Con mis manos adoradas, con mis manos adoradas Yo quiero tocar el cielo Pararme sobre una nube, pararme sobre una nube Para agarrar un lucero Ese lucero que tiene tus ojos grandes, que tiene tus ojos bellos Para acariciar su cara, para besarle la boca y peinarle los cabellos Para acariciar su cara, para besarle la boca y peinarle los cabellos Con mis labios dibujarle, con mis labios dibujarle un corazón en su cuello Mis brazos serán los lazos, mis brazos serán los lazos que amarré en todo su cuerpo Ese cuerpo tan hermoso, elegante y luminoso, tan bonito y tan perfecto Lo quiero de corazón, lo añoro con gran pasión, es el dueño de mi afecto Lo quiero de corazón, lo añoro con gran pasión, es el dueño de mi afecto Lo quiero de corazón, es el dueño de mi afecto Una tarde me encontraba, una tarde me encontraba conversando con el viento De pronto asomó la luna, de pronto asomó la luna su rostro en el firmamento Ellos dos cuando se vieron, tantas cosas se dijeron, muchas, muchas en secreto Conversaban con murmullo, conversaban con arrullo y con chastido de besos Conversaban con murmullo, conversaban con arrullo y con chastido de besos Mi presencia no contaba, mi presencia no contaba, llorando miré a lo lejos De pronto miré al lucero, de pronto miré al lucero, me iluminó su reflejo Corrí por montes y valles, por sabanas y cañadas, muy cansada llegué a un cerro Ahí miré la distancia que separaba mis ansias de estrecharte con mi cuerpo Ahí miré la distancia que separaba mis ansias de estrecharte con mi cuerpo Gracias por ver el video